Hola hipnonautas, soy Jorge Astiaró y te doy la bienvenida a esta nueva hipnofonía. Las hipnofonías son grabaciones de hipnosis grabadas con audio inmersivo, por lo que son más efectivas si las escuchas con auriculares. Así que asegúrate que este sea tu oído izquierdo y este el oído derecho. Si te gustan mis audios de hipnosis y te están ayudando, puedes apoyarme suscribiéndote al canal y dándole me gusta. Además, recomendándolo a tus contactos y a las personas que creas que les pueden ayudar. Además, también puedes apoyarnos en la página de Patreon desde un euro al mes, convirtiéndote así en parte de nuestro equipo y recibirás beneficios exclusivos como acceso anticipado a nuevos audios, sesiones de preguntas y respuestas y la posibilidad de decidir la temática de los próximos audios. Así que únete a los hipnonautas y descubre la magia y el poder de la hipnosis para transformar tu vida. Hola, quiero que te pongas en una posición cómoda. En este momento, quiero que te pongas en una posición agradable, ahí donde estés, donde puedas descansar y disfrutar de esta experiencia sin interrupciones. Y simplemente concéntrate en mi voz. Asegúrate que este sea el oído izquierdo, este el oído derecho. Y en este momento, quiero que cierres los ojos. Si no los has cerrado todavía, simplemente vuélvelos a cerrar. O si ya los cerraste, imagínate que los vuelves a cerrar agradablemente. Y centra tu atención en tu respiración. Esta sesión es para ayudarte a soltar esa necesidad de controlar las cosas que no podemos cambiar. De fluir, de confiar en nosotros mismos y simplemente disfrutar de una sensación de centrarte. En esos cambios que vas a ir notando de manera natural, que inclusive la gente de fuera los va a notar antes de que inclusive los notes tú. Y te vas a ir dejando llevar por mi voz a ese estado de trance, a ese estado agradable en el cual tu mente va a integrar esta metáfora, esta sugestión para ayudarte a fluir. A dejar de ponerle tanta importancia a las cosas que no tienen, a practicar el desapego y simplemente centrar más tu atención en las posibilidades, en el camino, más que en el objetivo en sí. Porque sabes que ya estás encaminándote a ese objetivo, a esos cambios que deseas, pero también tienes la paciencia, la tolerancia para saber que esos cambios llevan su tiempo. Y por lo tanto, no estás esperando a llegar a ese lugar, a ese destino para poder disfrutar y sentirte feliz. Sino que vas a disfrutar del proceso, del camino y dejarte sorprender también por todo lo que va a ir sucediendo y los cambios positivos que vas experimentando. Así que en este momento, suelta todo eso que no necesites que pueda interrumpir o estorbar tu proceso, tu trabajo interno. Y recuerda que una de las formas que puedes hacerlos es tomando aire profundamente, llenando tus pulmones de aire, de oxígeno y aguantar la respiración durante el tiempo necesario para que notes esa incomodidad, esa tensión natural, ese reflejo que quiere hacer que respires. Porque para tu mente el no respirar obviamente es algo que no desea, que no le gusta porque es peligroso o porque lo percibe como una amenaza. Pero como no te puede pasar nada, simplemente vas a producir esa sensación de tensión, esa amenaza controlada para que cuando sueltes el aire puedas experimentar ese alivio, ese maravilloso y extraordinario alivio que tu mente asocia con la seguridad. Y por lo tanto cuando tu mente se siente segura, te deja viajar, te deja relajarte, te deja centrarte en otras cosas y ya no tienes que poner atención a esos miedos, inseguridades o pensamientos que te pudieran estorbar en tu proceso interno. Así que date el momento para soltar toda esa tensión y quedarte y disfrutar de ese alivio natural. Y conecta con ese alivio. Utiliza ese alivio para que de ese alivio, esa sensación agradable y placentera, te lleve de manera natural. A ese estado de concentración, a ese estado agradable en el cual vas a estar receptiva a mis palabras y de alguna manera esas palabras, esas imágenes van a empezar a tener un efecto de cambio sobre tus actitudes, tus comportamientos, tus sensaciones. Y cada vez te vas a sentir más fuerte, más segura, con más confianza. Empoderada y con una sensación de que puedes lograr todo lo que te propones. Porque ahora te propones disfrutar del camino, del trayecto, del viaje, sin poner tu atención exclusivamente en el objetivo. Porque a veces cometemos ese error de pensar que cuando lleguemos a ese lugar, estemos en esa situación, bajemos de peso, tengamos ese trabajo ideal, esa casa, nuestra vida se va a volver maravillosa. Y no necesariamente sucede así. Y por lo tanto tenemos que aprender a disfrutar del presente, del aquí y del ahora, de este momento que es lo más preciado que tienes. Porque el pasado ya pasó y no tenemos una máquina del tiempo para ir, cambiar cosas y que no hace falta porque todo lo que hemos vivido es parte de nuestras experiencias, de nuestra vida y aceptas ese pasado como parte de ti. Y te sirve para crecer, para aprender cosas nuevas y para mejorar. Y el futuro es algo que no ha pasado y que lo más probable es que ni siquiera suceda como te lo estás imaginando en este momento. Ni para bien, ni para mal. El futuro nos sorprende y lo mejor que puedes hacer es dejarte sorprender por ello. Y confiar en que tu yo del futuro, esa parte de ti que está en ese futuro, va a tomar las decisiones correctas, te va a ayudar a solucionar las cosas que necesites y por lo tanto tú no tienes que estar tratando de preocuparte y de anticipándote a esas situaciones. Delega esa parte a tu yo del futuro y confía en ella. Confía en que va a tomar las decisiones porque tienes la capacidad, los conocimientos, la inteligencia y que lo has logrado, has salido adelante de muchas situaciones. De hecho, quiero que pienses en este momento. En una situación en la que te encontrabas en el pasado, donde quizás estabas agobiada o preocupada o angustiada por la idea de que algo podía suceder o de un problema que no sabías cómo resolver. Y piensa cómo te sentías en ese momento, esa incertidumbre, esa sensación. Y cómo ahora estás en el presente, sabes que ya ha pasado esa situación, que mejor o peor la has resuelto, has tomado las decisiones y se ha terminado. Y te das cuenta de que quizás no era tan grave como te la imaginabas en ese momento o igual esa situación se resolvió de una manera que ni siquiera se te podía ocurrir en ese momento. Pues de esa manera, esa parte de ti, esa versión del futuro, ya ha resuelto eso que ahora a lo mejor te agobia o te produce esa ansiedad o esa angustia. Porque ahora no es el momento de solucionarlo, ahora no es el momento de tomar una decisión, ahora es el momento de estar en el presente, en este momento, en disfrutar de lo que estás haciendo ahora, en este mismo instante. Y confías que esa parte de ti va a ir ayudándote a salir adelante en cualquier situación. En este momento voy a contar lentamente del 10 al 1. Y quiero que imagines, sientas una sensación como de ir bajando y descendiendo a un lugar muy agradable. En esta ocasión te voy a llevar a la orilla de un río, de un hermoso río que tiene una cierta distancia de una orilla. y a la otra, y que tiene cierta corriente. Pero es un lugar muy agradable. Y simplemente quiero que te dejes llevar por mi voz. Y te sitúes en esa orilla del río, viendo hacia el otro lado. 10 9 8 7 6 5 4 4 Más y más profundamente. Prácticamente puedes empezar a escuchar el sonido. A tu alrededor. 3 3 2 1 1 Duerme. Duerme, 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 duerme. Duerme, 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 duerme. Y esa mente creativa te ha trasladado a este lugar tan agradable. Es un sitio muy agradable donde puedes ver ese río frente a ti fluyendo. Y del otro lado del río parece haber una agradable arboleda que da sombra en un sitio muy cómodo. Por lo menos así lo parece. Puede ver claramente al otro lado del río. Y esa arboleda, ese lugar se ve perfecto para hacer un almuerzo, hacer un pícnico, simplemente descansar y disfrutar de un momento. Es un sitio que te gustaría visitar porque esos árboles te parecen maravillosos. O quieres quitar las manzanas de esos árboles o los frutos. Sea la razón que sea, pero ese lugar que ves justo frente a ti, ese lugar es como, se ha vuelto como tu objetivo lo donde quieres llegar. Por la razón que sea, te parece atractivo, te parece interesante y hay una parte de ti que se visualiza en ese otro lugar, en ese sitio, en ese sitio frente al río, en esa arboleda. Pero para poder llegar a ese lugar, pues tienes que cruzar el río. Y en este momento no hay ningún puente, no hay ninguna forma para cruzarlo más que nadando. Es la única manera que puedes llegar al otro lado. Pero claramente el río lleva cierta corriente. Imagínate que te metes dentro para poder... intentar llegar al otro lado. Y claramente esa corriente tiende a llevarte el río abajo. Así que para ello tienes que empezar a nadar de manera horizontal en contra de esa corriente que intenta llevarte hacia abajo. Y tienes que hacer un gran esfuerzo. Tienes que usar fuerza, tienes que estar corrigiendo constantemente la dirección. Tienes que estar luchando contra esa tendencia de la corriente y te empiezas a dar cuenta de que cada vez se vuelve más y más cansada la actividad. Y cada vez te vas cansando más y más. Y conforme vas avanzando, te va costando cada vez más y más trabajo. Y de repente hay un momento en donde te ves que has avanzado una cierta distancia, pero estás cansada, estás fatigada. y te queda todavía un trecho y sabes que te va a costar aún más trabajo todavía por lo que ya has vivido. Y entonces en este momento es posible que tengas ganas de dar vuelta y regresar al sitio donde empezaste. Y eso es normalmente lo que pasa. Ahora imagina que estás en el otro lado del río, pero no has cruzado. Estás viendo ese lugar. Y hay una parte de ti que tiene ese deseo, esas ganas de estar en ese sitio. ¿Y por qué? Porque es el sitio que puedes ver. El río es muy largo y simboso y se pierde entre el bosque o las montañas y los acantilados y por lo tanto no puedes ver más allá de cierta distancia. Pero tu atención se ha fijado en ese punto. Pero para poder llegar a ese punto tienes que hacer un esfuerzo extraordinario. Y hay gente que te dice que claro, es que cuando hagas ese esfuerzo y llegar a ese lado te va a dar una satisfacción enorme, pero lo más probable es que cuando llegues al otro lado vas a llegar tan cansada, tan fatigada, tan desgastada, que ni siquiera vas a tener energía ni ganas de disfrutar de ese lugar. Porque ese sitio, ese sitio que desde lejos parecía tu objetivo y que iba a ser maravilloso de repente al llegar, ya no tienes la misma motivación, el mismo ímpetu, ya no eres capaz de disfrutarlo de la misma manera. O ni siquiera lo intentaste porque te diste vueltas y para atrás y volver a empezar porque lo viste imposible de llegar. O te dejaste llevar por el río y ya no sabes ni dónde estás. Y te propongo otra cosa antes de que tomes la decisión de empezar a nadar directamente hacia ese lugar. Quiero que cambies el foco de tu atención. Quiero que cambies el objetivo. Realmente el objetivo es cruzar al otro lado del río. Porque en el otro lado del río sabes que vas a encontrar todo eso que seguramente necesitas o que quieres. Pero realmente el objetivo no es llegar precisamente a ese lugar, sino cruzar al otro lado del río. De esa manera empezamos a quitar la importancia a un objetivo demasiado concreto. Simplemente nos abrimos a más posibilidades. Porque recuerda que tú no tienes la capacidad de ver más allá de cierta distancia, de cierta parte de ese otro lado, de ese río. Porque hay cosas que te lo impiden, porque el río sigue bajando, porque hay otras situaciones. Y por lo tanto ahora lo que vas a hacer es cruzar el río utilizando la menor cantidad de energía posible. Y aprovechando la energía de ese río que te va llevando. Y te va empujando aunque te lleve hacia abajo. Que te vaya llevando río abajo. Porque además como tú no puedes ver en este momento lo que hay ahí abajo, probablemente te sorprenda encontrar un lugar aún más maravilloso que el que estás viendo en este momento. En el que tienes tu atención. Porque en el momento que tú te centras en ese objetivo, dejas de ver o de pensar que pueden existir otras posibilidades. Otros lugares, otros sitios. Y en el momento que cambias tu foco y tu objetivo es cruzar el río, te das cuenta de que lo puedes cruzar fácilmente, sin necesidad de gastar tanta energía. E inclusive puedes disfrutar de esa sensación de dejarte llevar por la corriente suave del río. Y además es una actividad agradable porque no te cansa porque estás utilizando la misma energía del río, del agua que te va llevando. Y así te metes dentro del río y empiezas a simplemente ir corrigiendo un poco la dirección, con los brazos, con las piernas. Y si vas en un pequeño barco con las palas del barco o con el timón, porque no tienes que luchar contra la corriente. Al contrario, vas a usar esa energía del propio río para que te lleve fácilmente al otro lado. Obviamente te puede tomar igual de tiempo, menos tiempo, un poco más de tiempo, llegar al otro lado, pero no importa porque lo importante es el viaje y disfrutar de ese viaje. Y probablemente te lleve más rápido, te lleve de manera más eficiente, aunque no lo parezca. Porque la misma energía te va a hacer ahorrar tiempo, esfuerzo. Y cuando te des cuenta estás del otro lado del río. Eso sí, más abajo, en otro lugar, pero en otro lugar que ni siquiera te podías imaginar porque no lo podías ver. Probablemente te des cuenta de que es un lugar mucho mejor. O es un lugar que te gusta igualmente. O que es diferente, pero encuentras cosas que te permiten disfrutar de ese espacio. A lo mejor no tiene exactamente la misma sombra o la misma fruta, pero tiene otras frutas, tiene otras sombras, tiene otros paisajes. Y no pasa nada porque el objetivo era llegar al otro lado. Y llegas tranquila, llegas en paz, llegas serena. Llegas con energía, con ganas de poder disfrutar de lo que querías hacer al llegar al otro lado. Y en el peor de los casos que ese sitio no te guste, siempre puedes subir andando lentamente hacia ese lugar que habías visto originalmente. Porque ya no es el mismo esfuerzo, ya no es la misma lucha. Simplemente te toma un poquito más de tiempo llegar, pero no pasa nada más que eso. Y lo más probable es que mientras vas caminando hacia ese sitio, te vas a encontrar otro lugar mucho mejor. Otro rincón, otro paisaje, otra sombra, otras frutas, otros árboles diferentes. Y de pronto te sientes genial, porque te das cuenta de que no tenías sentido centrar tu atención única y exclusivamente en ese preciso lugar. Porque ahora te diste la oportunidad y la confianza de descubrir todo lo que había en esa parte que no podías ver en ese momento. Y aunque nuestra mente intenta protegernos de la incertidumbre, de lo que no conocemos, simplemente alzarnos y confiar en nuestras capacidades, nuestra capacidad de nadar, de mantenernos a flote, de poder dirigir y de disfrutar de ese camino es suficiente para romper esa resistencia en ese. porque de esa manera rompes esa resistencia, te sales de esa zona de confort, pero te das cuenta que al salir de la zona de confort las cosas empiezan a surgir de manera más natural, más orgánica, más fácil, porque dejas de luchar, dejas de nadar en contra de esa corriente y más bien la utilizas a tu favor. Para que te lleve al sitio, al sitio que te conviene, al sitio que te va a ayudar, te va a servir y si no te adaptas a ese sitio, no pasa nada porque tenemos esa capacidad de adaptarnos, de cambiar y de encontrar las cosas buenas en cualquier situación. Y por lo tanto ahora decides dejar de luchar y de nadar en contra corriente y tratar de cruzar a ese lugar que habías visto y te abres a todas esas otras posibilidades que ahora no puedes ver, pero sabes que existen y que están ahí simplemente para que las descubras con ilusión, con motivación y con seguridad. Así que déjate llevar por ese agradable y placentero río en tu barca o nadando, disfrutando de ese paseo, descubriendo esos lugares y cuando llegues a la otra orilla sentir esa satisfacción de haber llegado a ese lugar, de poder disfrutar de ese momento, de ese lugar sin añoranzas, sin frustración, sin cansancio y centrándote en disfrutar de ti, del presente, de lo que estás viviendo. Porque ahora confías en ti, confías en tus herramientas, en tus capacidades, en tus decisiones y aunque no veas exactamente aunque haya incertidumbre, aceptas esa incertidumbre como algo natural de la vida. Y en lugar de darte miedo a esa incertidumbre, conviertes el miedo en curiosidad, en una maravillosa curiosidad que te impulsa a descubrir cosas nuevas, a abrirte a nuevas posibilidades. y ahora esa parte de ti, has cruzado ese río y se siente satisfecho y feliz y ese es tu yo del futuro. Esa versión del futuro que ya está del otro lado del ruido. Pero tu yo del presente no tiene que estar pensando en cómo llegar, en cómo hacerlo, en definir, porque va a suceder de manera natural. Tú lo único que tienes que hacer es confiar y utilizar la corriente del río para que te lleve a ese lugar y disfrutar del camino. En este momento voy a comenzar a cortar lentamente de número 10 y cuando llegue al número 10 vas a abrir los ojos y te vas a sentir genial, te vas a sentir motivada, con energía, con ganas de disfrutar de tu día, de tus actividades plenamente y completamente focalizada en las cosas que te hacen sentirte bien, las actividades que te gustan, que son productivas, vas a tener claro hacia dónde dirigir tu intención, tu esfuerzo, tu atención y te vas a sentir muy bien, porque todos esos miedos, esas inseguridades ahora se convierten en curiosidad por descubrir a dónde te va a llevar ese río, con esa certeza y seguridad de que sea donde sea va a ser un buen lugar. Uno, dos, lentamente vas volviendo, regresando, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Y 10. Bienvenida al otro lado del río y disfruta de tu nueva realidad. Puedes abrir los ojos cuando estés lista y disfrutar de tu presente. Puedes abrir los ojos cuando estés lista. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!